¿Qué hostias pinto yo en esta puta vida? ¿Qué mierda hago aquí? ¿Quién hostias soy yo? Hijo bastardo de las sardineras Bajo el cerandres se encuentra su trinchera Tres veces huérfaro, de madre se quedó Ahora tiene veinte y la calle lo adoptó Sembrante de bribor, apostando siempre al negro Traficante de pasión, escondida en un renglón Escribe su religión, predica antes de Dios De vuelta desde infierno nacerá esta canción Y sabes bien quién es Se llama subversión Y sabes bien quién es Eres su dios Apuesta todo jugándolo a perder Con un as en la manga Por así todo sale bien Si lloras en su memoria Grita y lo recordará Con un grito de guerra Y se despedirá Y sabes bien quién es Se llama subversión Y sabes bien quién es Eres su dios Cuando se marche Arderán grandes hogueras Brindarán en su honor Proseguirá su guerra Su mundo aparte La plaga como visión El rock como estandarte Y él es Subversión Y sabes bien quién es Se llama subversión Y sabes bien quién es Eres su dios Y sabes bien quién es Se llama subversión Y sabes bien quién es Eres su dios Y también Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!